Besabas 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 y hacer tú mi medicina para olvidar Ya sé que me avisabas así a tiempo amor ten mucho cuidado amor que te dolerá Tú no debes quererme, yo soy pecado, hay días en mi pasado que volverás. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volar, soy un volcón apagado. Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcón apagado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo que fui tormenta. Yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcón apagado. Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tormenta. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcón apagado. Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi nido. Y tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi nido. ¡Suscríbete al canal! 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 No hiciste que los días se hicieran noches A veces era tu cuerpo, a veces era algo mal Si yo en un pobre hombre me lo ha colado Sentí que era por tu lado como el que más Yo que fui dormida, yo que fui dorado Yo que fui dorado, soy el caldo, caldo, caldo Porque tú volaste perdido Porque tú volaste perdido Yo que fui dorada, yo que fui dorado Yo que fui dorada, soy el caldo, caldo, caldo Porque tú volaste perdido Porque tú volaste perdido Porque tú volaste perdido Yo que fui dorada, yo que fui dorada, yo que fui dorado Yo que fui dorada, 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 yo ¡Gracias!